Rompió, que se salgan ¡No! 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 Pues inevitablemente teníamos que hacer un video de todo este tema que está ocurriendo en México, de este sismo que arrasó básicamente con media ciudad y algunos estados también de la república, pero me encontré con un post que hizo el proceso. Donde básicamente dice 10 veces más débil que en 1985. Y pues habla que este sismo fue 10 veces más bajo que aquel terremoto de 1985. Y que como es posible que pues todo se haya derrumbado así tan masivamente, les voy a dejar aquí el link, el link aquí abajo para que ustedes si lo quieren ver completo sean libres de verlo. Ahora bien, me parece un poco interesante lo que dice esta nota, porque desafortunadamente México estamos muy mal en el tema de la corrupción, en el tema de los sobornos, en el tema de quién lo hace más barato, en el tema de engañar a la gente. En eso la verdad es que sí nos especializamos. Vi otro post que anda circulando en la red, también se los voy a dejar aquí abajo. Donde dice, el día 20 por la mañana fui a ver cómo se podía ayudar en el derrumbe y habían sacado un pedazo grande de la losa del edificio caído. El edificio se cayó porque la calidad de la obra es pésima. Aquí las pruebas. El empalme de dos varillas debe de ser 40 veces su diámetro en una varilla de 3 octavos. El empalme debe ser de 38.1 centímetros y en la foto se muestra que el empalme mide apenas 6 centímetros. O sea, realmente estamos hablando que son medidas muy pequeñas o lo están haciendo de muy mala calidad. Desconozco quién haya sido el arquitecto, quién haya sido todas las personas que diseñaron estos edificios. Pero vean nada más las imágenes, se ven impactantes. Entonces, no es que no esté afectado. De hecho, el día de ayer yo personalmente y todo el equipo de Demat acudimos a ayudar a todas las víctimas y a todos nuestros amigos de Linda Vista. Se hicieron algunas donaciones y estuvimos ayudando ahí un poquito, dando ese pequeñito granito de arena. Todos estamos afectados con esto. Pero yo lo que les quiero dejar como una pequeña reflexión sobre todo esto que pasó. Dejemos a un lado todas esas corrupciones. Por favor, gobierno, todos los que están en esos puestos muy altos. Creo que con las vidas de las personas no se juega. Con su integridad no se juega. Creo que la madre naturaleza no discrimina si eres el presidente, si eres gobernador, si eres de clase alta, media, baja. No va a jugar con eso. A todos se los va a llevar por igual. Y en esta ocasión está demostrado. Por favor, todas las obras que hagan o que tengan pensado hacerlas, háganlas bien. Contraten a un arquitecto que sepa de buenas estructuras. Así que este mensaje solo va dirigido para todas esas personas que se dedican al gremio de la construcción. Por favor, no por ganar las licitaciones. Bajen a la mejor los costos y lo hagan con una pésima calidad. Tengan más calidad en sus productos. Entreguen cosas de calidad. Porque esto fue diez veces más bajo que en el 85. Por favor, también les recomiendo que revisen sus casas. Que de verdad tengan unos buenos cimientos. Que tengan unas buenas varillas. Que tengan unos buenos muros. Pues no tengamos este tipo de situaciones y no pasemos por tanta angustia como la que estamos pasando hoy. No significa que The Matt y todo el equipo no estemos ayudando. Simplemente no me parece correcto estar grabando y haciendo directos ahí. Porque siento que eso es aprovecharse un poquito del rating de la situación. Eso es aprovecharse la situación. Hay veces, y he visto youtubers, no voy a decir nombres. Que solo están ahí haciendo directos con sus mochilitas. Pues básicamente nada más dicen, oye, aquí hay mucha gente y aquí están ayudando y aquí están haciendo esto. Eso no sirve de nada. Yo creo que sirve un poquito más. Dar ese pequeño granito de arena. Ayudar en lo que más puedas. Aunque puedas dar una lata de atún. Llévala. O si tienes un transporte. Pues ayuda a llevar toda esa comida a diferentes lugares o diferentes puntos de la ciudad. La verdad es que a mí me agarró en un piso seis de la zona de Porpolanco. Estuvo mortal. No se podía ni siquiera bajar las escaleras. Me tocó ver muchas señoritas con tacones demasiado altos. Que ni siquiera podían bajar las escaleras. Y en lugar de quitarlos, pues obviamente entorpecían un poco la salida. Entonces yo lo que les recomendaría es o se los quitan o de plano traten de bajarle un poquito al tema del tacón. No estoy diciendo que ya no los usen, pero sí estoy diciendo que de repente me tocó verlo. Había señoritas que no podían bajar y estábamos atorados en el piso dos porque había tres o cuatro señoritas que traían tacones muy altos y no podían bajar muy rápido. Entonces esta situación es preocupante porque de repente lo que provocan es que la gente se empiece a desesperar y de repente ya se sentían por ahí unos empujoncitos. Afortunadamente no pasó a mayor. El edificio en donde yo me encontraba todo salió bien. Alcanzamos a salir y pues no se cayó, no tuvo daños, todo está bien de cierto modo. Se los dejo como reflexión. Ustedes pueden compartirlo con quien ustedes quieran. Vamos a seguir apoyando de Matt y su equipo en todo lo que más se pueda. Déjenos en los comentarios si gustan que vayamos a hacer algún apoyo a algún lugar, con gusto lo vamos a hacer. No lo voy a documentar, lo vuelvo a reiterar, no voy a documentar el apoyo que hagamos. Nada más déjenos en los comentarios, mándenme un texto, mándenme un messenger en la página. Pues ya saben, lo que se les pueda apoyar, ahí vamos a estar. Yo soy de Matt, amigos. Compartan este video con quien crea necesario. Gracias. ¡Gracias!